Volver a repetir la fecha, es 14 y 15 de mayo, pero en el Rocío, así es, se va a arrancar hablando del patrón racial, plan de crianza y reglamento de las exposiciones. Vamos a seguir con lo que es registros y categorías y tomas y manejo de datos a campo, que sería el manejo de las planillas. Después va a seguir con criterios de inspección y exposiciones, con lo que sería un armado de tríos y animales para la exposición. Luego de eso, seguiría con un médico veterinario que va a hablar sobre identificación, tatuado y carabaneado y lo que serían las marcas a fuego. O sea, para terminar el día viernes, la hora de nutrición, formas de alimentar, parámetros importantes de los alimentos a tener en cuenta y lo que sería lectura de comederos.